Gracias, doctor Restrepo. Ahora el turno es para la doctora María del Marvélez, especialista de sostenibilidad Bancolombia, doctora. Buenos días a todos. Mi nombre es María del Marvélez, trabajo en la dirección de sostenibilidad del grupo Bancolombia y agradecemos la invitación que nos dan hoy para contar un poquito qué estamos haciendo desde la banca de primer piso, ya Bancoldex y FINDETER nos contaron un poquito desde los bancos de desarrollo. Nosotros queremos contarles desde un banco comercial cómo estamos viendo los temas de eficiencia energética y energías renovables y contarles también qué venimos desarrollando, en qué temas estamos trabajando y cómo es nuestro modelo asociado a negocios sostenibles, que es básicamente cómo trabajamos el tema de eficiencia energética. Para que entendamos un poquito, hoy les voy a hablar mucho desde banco y desde leasing realmente, pero Bancolombia como organización comprende muchas áreas de negocio. Entonces nosotros tenemos la fiduciaria Bancolombia, donde tenemos fondos asociados a temas de energía, tenemos toda nuestra banca de inversión donde estructuramos y desarrollamos Project Finance, si desarrollamos proyectos asociados a eficiencia energética y energías renovables, tenemos toda nuestra línea a través de factoring, de renting, también hemos venido trabajando varios proyectos asociados a la eficiencia energética muy llevada al sector transporte, en sustitución, cambio de vehículos, implementación de flotas dedicadas a gas natural, temas de energía, vehículos, perdón, eléctricos, donde ya tenemos a disponibilidad de nuestros clientes flotas eléctricas para poder tener como este tipo de vehículos en Colombia y que vamos probando la tecnología. Entonces desde hoy les voy a hablar un poco más desde el fondeo y la financiación, desde leasing y desde banco, pero teniendo en cuenta que tenemos toda una estructura para acompañar proyectos muy grandes, desde banca de inversión y también para prestarles todos los servicios financieros que se requieran, asociados también por ejemplo con la fiduciaria Bancolombia. En cifras, conocer un poquito el banco, pues muchos lo conocen y sabemos que en referencia pues tenemos un reconocimiento importante en Bancolombia, pero hoy tenemos alrededor de 11 millones de clientes que son clientes de Bancolombia. Nuestro equipo comercial, interno, estructuración, somos unos 31 mil empleados, contamos con 1.200 sucursales para atenderlos y nuestro modelo ha llegado a puntos de corresponsales bancarios donde tenemos alrededor de 8.700 corresponsales bancarios y 5.300 puntos ATM. Esto nos implica que tenemos en este momento una de las redes más grandes para atender cualquier necesidad que se presente en el territorio. Cuando nuestros clientes tienen alguna inquietud o alguna duda de cómo acercarse al banco, en cualquiera de estos canales los podemos atender con todo el equipo que Bancolombia tiene para prestarles las asesorías y los servicios. Hoy tenemos el reconocimiento y para nosotros es importante contarlo y contárselos a ustedes y es que estamos otra vez en el índice de sostenibilidad Dow Jones. Bancolombia lleva por más de cinco años consecutivos quedando en el índice de sostenibilidad del Dow Jones y hoy somos el séptimo banco más sostenible del mundo. Por encima de Bancolombia están unos bancos europeos y australianos. En América somos el banco más sostenible de América, nos ganamos el galardón del banco más sostenible de América y tenemos solamente cuatro puntos por debajo del líder mundial. Esto para nosotros es un reto, pero además nos implica tener para todos nuestros clientes y dentro de nuestra misma estructura una estrategia de sostenibilidad. Esto es que nosotros estamos trabajando en temas sociales, en temas ambientales y en temas ecolómicos en los tres ejes y debemos responder a las necesidades del mercado en los tres ejes. Entonces Bancolombia hoy es el líder en temas de sostenibilidad, fuimos ratificados como les digo en el Dow Jones y para nosotros es un orgullo pero también es un compromiso tenerlo. Y esto nos implica entonces tener productos financieros también asociados a temas de sostenibilidad. ¿Qué venimos trabajando? Nosotros queremos posicionarnos como un banco que se llame un ecobanco. Trabajamos modelos de financiación sostenible. Y aquí estamos acompañando a todos nuestros clientes desde programas de producción más limpia cuando quieren hacer proyectos de reconversión, fondos de inversión de impacto. Estamos trabajando con temas de asesoría especializada, ahorita les voy a contar un poquito. Tenemos un portafolio de productos sostenibles que es en lo que les voy a dar más detalle. Trabajamos temas de beneficios tributarios. Tenemos ya productos financieros asociados a construcción sostenible e hipotecas verdes para la compra de vivienda sostenible. Venimos trabajando en temas de tarjetas de crédito verdes. Ya en Banitzmo tenemos la primera tarjeta de crédito verde en Panamá. Venimos trabajando con líneas de financiación verde, un modelo que les voy a presentar ahora que se llama Leasing Solar. Y obviamente con todas las líneas de redescuento que Banco Oldex y EFINDETER y Finagro nos ponen a disposición. ¿Cómo vamos en cifras? Estas son cifras también. 2016 cerrando ya casi 2017. Pero más o menos a hoy hemos financiado alrededor de 1.4 billones de pesos en los últimos dos años, año y medio, en proyectos de eficiencia energética, energías renovables, producción más limpia y construcción sostenible. En más o menos unos 165 proyectos que nuestros clientes han presentado y que nosotros tenemos mapeados como proyectos asociados a estos cuatro ejes temáticos. En temas de análisis de riesgo ambiental y social, también tenemos una responsabilidad muy grande frente a lo que financiamos. Y a veces nuestros clientes, ustedes mismos nos lo preguntan, ¿por qué me están pidiendo una licencia ambiental? ¿Por qué me están pidiendo un permiso? Porque nosotros tenemos una responsabilidad frente a la financiación. Y lo que hacemos es que evaluamos los riesgos ambientales y sociales de la financiación de nuestros clientes cuando estamos en algunos sectores económicos o por encima de unos montos específicos. Básicamente para acompañar a nuestros clientes en el cumplimiento legal, pero también ayudarles a identificar y a mitigar esos riesgos sociales y ambientales que se puedan presentar en el proyecto y que finalmente se puedan convertir más adelante o en un riesgo reputacional para nuestros clientes, en un riesgo de crédito, en otros riesgos que se nos puedan presentar en caso de no hacer este tipo de análisis. Nuestro fondeo sostenible. Ahorita, cuando ahí nos estaba contando de la emisión de bonos verdes, nosotros emitimos el año pasado el primer bono verde por 350 mil millones de pesos, se hizo en un mercado secundario, se vendió totalmente a IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, y fueron 350 mil millones de pesos que hoy estamos usando para fondear nuestras líneas verdes Bancolombia. Adicionalmente, tenemos un crédito con la Corporación Andina de Fomento, donde tenemos 60 millones de dólares para financiar proyectos asociados a eficiencia energética, energías renovables y producción más limpia. Esos son nuestro fondeo sostenible, como nosotros lo llamamos, con recursos, básicamente que podemos ofrecer directamente, más las líneas de la banca de desarrollo de FINDETER y Bancólex, que se colocan a través de nosotros para nuestros clientes. Entonces, ¿qué tipos de proyectos estamos financiando hoy? Entonces, se los decía, eficiencia energética, energías renovables, producción más limpia y construcción sostenible. Y aquí hago un poquito de marco en los dos primeros, eficiencia energética y energías renovables. ¿Qué es para nosotros o qué identificamos nosotros como proyectos de eficiencia energética? Cuando nuestros clientes llegan a hablar a nuestro equipo comercial, a nuestros asesores, a nuestros aliados, en temas de este proyecto, mi ahorra energía, eso implica eficiencia energética, sustitución de motores, cambios de iluminación e iluminación LED, proyectos de cogeneración de energía, cambios de sistemas de frío, sustitución de calderas, todo lo que nos implique un ahorro energético en consumos de energía por unidad de producción. Esos tipos de proyectos son sujetos de financiación por las líneas verdes de Bancolombia. Tenemos proyectos de autogeneración, recuperación, etcétera. En temas de energías renovables, nuestro foco está llevado muy a pequeñas centrales hidroeléctricas, PSDH, como lo estábamos hablando ahorita, energía solar. Hoy tenemos un portafolio grande de proyectos de energía solar que estamos buscando financiar y que estamos financiando, proyectos de energía eólica, biomasa, es un foco que se nos mueve cada vez más la generación de energía a partir de biomasa residual y la producción de biogás también. Son los proyectos que más se nos están moviendo y que nuestros clientes más están identificando, pero nuestro modelo, como se los digo, no es solamente una línea de crédito. Entonces, aquí viene el por qué somos un modelo de negocios y no unas líneas de financiación y es que Bancolombia tiene aliados expertos en temas de eficiencia energética que nos acompañan a visitar a nuestros clientes y a identificar oportunidades de ahorro o ayudarles a identificar si ese proyecto de eficiencia energética es susceptible de alguna de las líneas de financiación, sean las propias o las líneas de redescuento, pero básicamente es que tenemos un equipo externo adicional del equipo interno dentro del banco. Tenemos más o menos unas 20 personas que trabajamos en el tema desde las direcciones de leasing en activos y desde la dirección de sostenibilidad donde acompañamos a nuestros clientes a identificar proyectos. Entonces, tenemos especialistas, ingenieros mecánicos, eléctricos, ingenieros ambientales, donde ayudan a identificar si esos proyectos realmente son proyectos que apliquen, pero también tenemos aliados externos y estos aliados externos son empresas de ingeniería que son muy expertas en temas de eficiencia energética y que acompañan a nuestro equipo comercial a hacer una visita. Entonces, vamos, visitamos al cliente, identificamos esas oportunidades que se pueden generar y posteriormente acompañamos en la financiación de esos proyectos que se identifican en nuestros clientes. Nuestra red de aliados hoy es más o menos de unas 10 empresas en Colombia trabajando en estos temas y tenemos cubrimiento nacional. Adicionalmente, acompañamos a nuestros clientes en la identificación y en la presentación de los beneficios tributarios. Hoy tenemos beneficios tributarios asociados a inversiones ambientales y beneficios tributarios asociados a la Ley 1715, donde está el tema de gestión eficiente de la energía y energías renovables. Nosotros tenemos entonces un equipo tributarista y abogados e ingenieros en el banco, donde a nuestros clientes cuando van a presentar el beneficio tributario, les ayudamos en cómo se presenta, les explicamos cómo son los formatos, cuáles son los trámites y toda la documentación que tienen que llevar. Entonces, nosotros lo que queremos dejar aquí planteado es, no es solamente una línea de financiación, sino si tenemos un proyecto en el cual podemos aplicar y creen que podemos tener alguna línea especial para la financiación, cuéntenos si nosotros identificamos cuál es la mejor oferta para poderles hacer el mejor acompañamiento con las líneas que tenemos en este momento, o el desarrollo de algún proyecto en específico que tengamos que llegar a estructurar de una manera distinta. Hoy tenemos varias líneas. Tenemos la línea verde Bancolombia, como se las contaba, la ofrecemos en dólares y en pesos. Tenemos una línea que lanzamos hace 15 días, que se llama la línea Agroverde. Es una línea con condiciones de Finagro, sin embargo, es una línea que tiene unos puntos por debajo de la línea Finagro, porque es nuestra cartera propia de la línea Finagro. Esto es un tema financiero, pero más o menos para dejárselos así. Donde aplican también proyectos de eficiencia energética para nuestros clientes del sector agro, con alrededor de 50, 70 puntos por debajo de una línea Finagro. Tenemos una línea para vivienda sostenible, compra de vivienda para nuestros clientes, donde pueden comprar viviendas que sean sostenibles y que hayan sido financiadas las construcciones por Bancolombia. Y les damos hasta 65 puntos en la tasa, 30 por ser un crédito Bancolombia y 35 por ser un proyecto sostenible. Tenemos una línea de construcción sostenible que ya se las voy a contar un poquito, entonces voy a ir como al detalle. La línea verde Bancolombia es una línea que ofrecemos tanto por leasing como por banco, que tiene un monto máximo, y aquí me preguntan por qué tan poquito, 10 mil millones de pesos por operación, sin embargo, no está limitado a que sea ese monto. Es el máximo por operación, pero tenemos proyectos que han superado ese máximo por las condiciones de cada uno de los proyectos donde se estudia, pero la regla general es el máximo. Financiamos maquinaria, activo, inversiones. Lo que ofrecemos aquí es que es una línea con una tasa preferencial por debajo de nuestra cartera comercial. Siempre nos preguntan, ¿y cuánto es la tasa? Nosotros no podemos dar la misma tasa como nos la cuenta en Bancoldex y Indeter, porque la tasa que ellos ofrecen es la tasa interbancaria, esa es la tasa que ellos le entregan a Bancolombia para que nosotros coloquemos a los clientes. Nosotros lo que definimos es que es una línea con una tasa preferencial, donde lo que buscamos es normalmente a este cliente cuál sería la tasa que se le entregaría, y como nuestro fondeo es un fondeo que nos permite tener una línea más barata para los temas verdes, entonces podemos entregar alrededor de 30, 50, hasta 100 puntos por debajo de lo que normalmente le ofrecíamos al cliente. Llevándolo a palabras es, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un DTF más 5, uno podría estar diciendo, no, entonces este cliente por el proyecto, es un proyecto de eficiencia energética, podemos estar hablando de DTF más 4, DTF más 3, 90, por debajo de lo que normalmente ofreceríamos, con condiciones que pueden ir hasta los 5 o hasta los 10 años. Entonces, en proyectos de energías renovables estamos hablando que estamos financiando proyectos hasta 10 años, pequeñas centrales hidrohécticas, proyectos solares, proyectos de construcción sostenible también hasta 10 años, y en la generalidad proyectos de producción más limpia y de eficiencia energética con una financiación que va hasta los 5 años. Y con un punto interesante, y es que la línea puede tener hasta 2 años de periodo de gracia, ese periodo de gracia es un periodo durante el cual solamente se pagan intereses y empieza ya a pagarse capital con intereses después de los 2 años. La línea, como les decía, la tenemos en dólares, y en pesos. Y tenemos un modelo que hemos venido desarrollando con Leasing, que se llama Leasing Solar. Leasing Solar básicamente es donde nuestros clientes nos identifican que quieren implementar proyectos de energías renovables, básicamente proyectos solares fotovoltaicos, y lo que hacemos entonces es mirar cuánto va a ser ese ahorro que va a tener el cliente por la sustitución, y lo voy a hacer así, muy sencillito, pagábamos 100 pesos de energía y ahora vamos a pagar 70 porque nos vamos a ahorrar 30, que nuestro canon de arrendamiento se ajuste a ese ahorro en el tiempo. Entonces, lo que buscamos es que básicamente el cliente no sienta la inversión porque con el ahorro va a pagar el proyecto solar, llevándolo a términos más sencillos. El modelo es un modelo financiero que llevamos ya desarrollando unos dos años, que tiene todas las variables, desde los temas de beneficios tributarios, el costo de la energía, a dónde van a ir los precios de la energía, cuánto es el área disponible, el tipo de marca, paneles, inversores, etc. Tiene una cantidad de información técnica que nosotros pedimos para poder modelar, pero que finalmente nos va a permitir mirar si ese modelo permite que el ahorro de la energía que va a tener nuestro cliente pueda pagar el proyecto solar y que pueda ser sostenible en el tiempo y que los retornos de las inversiones sean cada vez más cortos. Hoy nos están cerrando proyectos, dependiendo de las regiones del país, yo acabo de llegar la semana pasada a Villavicencio, proyectos donde el costo del kilovato está en 585 pesos y con energía solar es 360 pesos, entonces proyectos que nos cierran en cuatro años se libra la inversión. Y en temas de construcción sostenible, ya rápidamente porque se me acabó el tiempo, como les decía, hoy tenemos una línea verde para cuando nuestros clientes en temas de construcción van a montar ecotecnologías, pero tenemos un crédito para nuestros clientes constructores que les permitan desarrollar construcciones que tengan algún esquema de certificación y que finalmente les podemos dar una tasa preferencial a los constructores que desarrollen el proyecto, pero también a los compradores de vivienda. Entonces, si yo identifico un proyecto donde quiero comprar un apartamento, una casa y adicionalmente ese proyecto es un proyecto de construcción sostenible, Banco Colombia, durante los primeros siete años del crédito, da 65 puntos por debajo en la tasa para que el tomador de la vivienda incentive también a los constructores a desarrollar proyectos sostenibles. Bueno, estos son temas más específicos y para terminar entonces ya el tema de beneficios tributarios, donde les decía que hoy estamos acompañando a nuestros clientes para incentivar inversiones ambientales en temas de equipos de control y mejoramiento ambiental, pero también en temas de gestión eficiente de la energía y energías renovables, donde están beneficios como son exclusión de renta, exclusión de IVA, perdón, deducción de renta, arancel y depreciación acelerada, dependiendo del tipo de proyecto y de a cuál artículo del estatuto tributario vayamos a aplicar, aplican unas u otras condiciones, pero acompañamos a nuestros clientes en identificar estos beneficios. Este es el equipo de negocios sostenibles, yo manejo la región Antioquia y Caribe en todos los temas de líneas de financiación y negocios sostenibles, pero todo nuestro equipo comercial está disponible para acompañarlos y adicionalmente desde Leasing también tenemos todo nuestro equipo aquí presente, hoy hay cuatro personas de Leasing Banco Colombia aquí, cuando tengan dudas, inquietudes durante el resto del evento, ellos pueden acompañarlos también en qué tipo de proyectos estamos financiando y las líneas especiales de financiación que tenemos. Muchas gracias. Gracias.